Lo que pasa es que también soy consciente de cosas, ¿sí me entiendes? Sí, pero incluso tú puedes tomar ventaja de muchos que llevan tiempo acá porque lo estás haciendo muy bien. Sí, yo confío. Yo te entiendo, porque uno siempre tiene la posibilidad. Claro, no, 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 y más con lo que me dijo ayer mi mamá, de confía, juega, estás lindo, estás lindo, estás lindo, tal. Pero soy consciente que eso puede pasar, ¿sí me entiendes? Por eso de cierta manera digo, bueno, hay que fluir con el sistema y con todo. Entonces no importa hoy cómo votemos, no importa por tu cual, no hay forma de contrarrestar, no nos podemos relajar. A no ser que de pronto no voten todos en grupo, que yo siento que eso sí o sí va a pasar, pero si no, sí la probabilidad es altísima porque aquí lo que te decíamos, ellos tienen ocho votos, nosotros tenemos seis abajo, ellos ocho. Entonces si van y ganan. Y arriba tienen dieciséis y nosotros lo máximo, dieciséis más tres puntos de Isa, diecinueve, si quieren ir por Isa. Y acá abajo nosotros tenemos doce, doce contra dieciséis, no hay número que jueguen. No, y ahí se les abrió el camino, seguramente se van por Isa aquí abajo y arriba se van por uno de los dos. Claro, para mí la situación ahora interna de ellos de pronto puede ser Cami, que de pronto por un tema del cariño que nos tenemos no venga por mí. Entonces diga, claro, eso puede pasar, pero siento que ustedes le pueden decir, listo, no votes por Sebas, vámonos por Marta o por Isa, pero entonces yo tarde o temprano salgo por el líder, que también lo entiendo. El líder tiene que votar por alguien y yo soy el comodino. ¿Pero a esta semana te refieres? Sí, claro. Por eso yo... ¿Por qué no creo? Porque de pronto si Camilo les dice, mira, yo no voy a votar por Sebastián, que si vota por mí, está todo bien. Pero acuérdate que eso no lo pueden decir, no lo pueden hablar, que se los deje saber pueden decir. Que se los deje saber y ellos ya más o menos lo han visto, como yo les he dicho a ustedes, a mi Camilo tal, votar por él ahora mismo no me siento bien porque tenemos una amistad. Nosotros hemos hablado, Camilo hemos hablado de, incluso Camilo me dijo, vota por mí, si tienes que hacerlo por tu grupo, vota por mí. Pero a mí una cosa al corazón, más adelante, que el juego nos lleve a eso, pero ahora mismo me sentí bien muy mal votando por Camilo. No se siente bien, claro. Entonces, para mí el tema va a ser, listo, entonces como Camilo vota por Sebastián ahora o no sé qué pase, vamos por Marta y por Isabel. Y el líder me vota a mí, porque es el descártico. Y pongamos que no voten por ti, entonces la casa vota a Isa y vota a mí. Me vota a mí. Entonces, por ti va el líder. O sea, sí o sí, vamos hasta los cinco. Sí, sí, sí. Por eso no garantiza que uno salga. No, no, no. Eso es otra cosa. Va. Por eso yo digo, estar en la placa es una cosa, irte de la casa es otra. Sí o sí, dos ya van a estar en la placa, porque el público tiene que votar dos. Pongamos que no queden los cinco de acá, el público va a votar. Entonces, si o sí va a haber uno, o el otro dos. Si estamos nosotros cinco, ya está, el público solo tiene opción, papilla. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya.